Por un lado, se produjo un ahorro a la ciudad de 361 millones de pesos, que puede llegar hasta 371 millones de pesos, equivalente a casi un 15% de los ingresos totales de la ciudad. Este ahorro fue mediante una reducción de la deuda total de 481 millones de pesos a tan solo 120 millones de pesos y que puede quedar en 110 millones de pesos en un hecho sin precedente en la administración pública de la ciudad de Santo Domingo.